Música Somos de la promoción de 1975 Estamos cumpliendo 42 años de egresadas Nos hemos congregado todos los compañeros de sexto A y sexto B De 1975 para celebrar los 42 años Esta mañana estuvimos en el colegio San José de Guanentá Haciendo el acto protocolario que consistió en una izada de bandera Llegamos al colegio a las 8 y 30 de la mañana Nos recibió el señor rector en una calle de honor Con todos los compañeros de último año Que se gradúan en este año Luego pasamos al San Juan del colegio Guanentá Y allí hicimos el acto de la izada de bandera Estuvimos, nos deleitaron el colegio Con la sinfónica que le hizo varias intervenciones El señor rector nos dio la bienvenida Nos hizo sentir en su casa No sabe que emoción que sentimos Que nos pusimos hasta lloramos De ver que el señor rector fue una persona súper especial De solo contarlo me da gusto Llegamos y nos sentimos como si estuviéramos hace 42 años en el colegio Para nosotros esto fue una experiencia inolvidable Que me acuerdo y me emociono Es difícil contar lo que se sintió Hubo un número donde pasamos lista Y al pasar la lista Cada compañero decía su abodo No, esto fue increíble Porque todos nos acordamos Fue un momento de risa Un momento de llanto Y un momento de emoción Pero increíble Todos muy especiales y muy formales Todos nos abrazamos No, hubo llanto, risa Y todas las emociones encontradas Que yo me acuerdo Y no soy capaz de hablar En este salón vamos a hacer el encuentro Ya esta mañana fue el protocolario Y esta noche es la gran rumba Tenemos fiesta con orquesta, comida Y esto con asistencia de todos los compañeros Que gracias a Dios hicimos el llamado Y vinieron de todas partes del país prácticamente Sobre una comitiva de la costa grande Que tenemos compañeros allá Y esto nos reunimos todos Y fue también muy grande Tenemos siete compañeros Que desafortunadamente ya no nos acompañaron Esta mañana le hicimos los honores Por la partida de ellos Y por el recuerdo que tenemos Y que por gracias a Dios Estamos nosotros aquí celebrando Y otros porque ya se fueron Entonces esto Son siete compañeros Entre ellos están Henry Robles Efraín Bueno Esperanza Rodríguez Piñérez Que es la única mujer que falta Jorge Muñoz Flores Ay, ¿quién es el otro? Eugenio Fajardo Bueno, esto se gestó hace dos años Empezamos a reunirnos poco a poco Varios compañeros Y el año pasado Hicimos una reunión en la casa Y estuvieron 15 compañeros Y de ahí dijimos Tenemos que reunirnos todos Y tenemos que hacer una fiesta en grande Y así fue que señalamos la fecha En mayo Y dijimos para el 11 de noviembre Nos reunimos Y aquí llegamos Ya están avanzadas edades Pero muy formales Muy correctas Se acordaron de algunos de nosotros Y estuvieron súper especiales No, también emocionados También, también lloraron Los profesores de vernos Y la más emoción Que le dio a los muchachos Que nos acompañaron Del último año Decían Nosotros Nos estamos imaginando Dentro de 42 años Vamos a estar como ustedes Porque nosotros Les decíamos a ellos Que nosotros Hace 42 años Estábamos como ellos Nos toca pensar Que nosotros Dentro de 42 años Estamos así Que ojalá Mi Dios nos tenga acá Celebrando también Gracias Bueno, mi padre Como todos saben Fue el profesor Ignacio Escrigas Desde el año 41 Laboró en el colegio Guanentá Cuando las instalaciones Eran en la antigua normal De señoritas En el centro de San Gil Continuó Hasta los años 90 Laborando en este colegio Ya por edad Y retiro forzoso Tuvo que suspender Su docencia Pero bueno Él hasta hace 6 años Nos acompañó Murió Y felizmente De 96 años Muy longevo Una persona Que era una De una sapiencia única Una inteligencia Nosotros mismos Como sus hijos Le decíamos que era La biblioteca ambulante A ver El apellido Es de origen Griego Mis abuelos paternos Eran griegos Mi padre Era de nacionalidad española Nació En Barcelona Catalán En un pueblito De Cataluña Que se llama Moncada de Rach Pero desde el año 41 Que llegó a Colombia Mi madre Ya difunta Igualmente Doña Benilda Bonilla González Después de salir Bachiller De la promoción Que hoy estamos Agasajando Y conmemorando Viajé A la costa Me ubiqué En la Guajira Allí Me casé Con Guajira Sara Felicia Sierra Daza Con ella Tuve tres hijos Bueno Carolina María Que hoy en día Es terapista Ocupacional José Ignacio Escrígas Que es radiólogo En este momento Vive en San Antonio Texas Estados Unidos Y Daniel Felipe Escrígas Sierra Que es abogado Reside en Bogotá Y la menor Que es Diana Rocío Escrígas Salas Afortunadamente Niño Porque después De 43 años Nunca pensé Seguir los pasos De mi padre Pero igualmente Me desempeñé Como docente Pero desempeñándome Prácticamente En la O directamente En la administración En la Guajira Alcancé a dirigir Tres colegios Y dos universidades Tres colegios